Anda A ver como va A ver como va Para 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 Es que el problema es que yo no tengo Me han tocado todos los fusiles del juego Todos No me ha quedado ni uno No me ha quedado 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 Aún no le he metido No me ha quedado 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 Voy a revivirte 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 A eso de allí le voy a meter un palizón tío Vete al loot de los que he matado ahora Te da tiempo Vente aquí Voy a revivirte Casi me mata eh Ya voy, ya voy No me fastidies Nooo Tío Te va a revivir Te va a revivir Vamos a revivirte Vamos a revivirte Vamos a revivirte Cogete lanzabebo porfa Mira aquí arriba Aquí arriba hay loot eh Vamos a revivirte 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 Aquí hay escudo, ¿eh? Tío, aquí habían disparos, no hacen nada ¿Qué? ¿Dime? No Vale No ¡Gracias! ¿Dónde están? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué pasa? Está aquí ¿Estás jugando? Sí Trabajando Espera Espera ¡No, tío! ¡Pero ven a por mí, tío! Hostia puta, tío Nada, un seguidor Ah, vale Que está muertísimo este, tío ¡Gracias! ¡No! Como! ¡No! Cá, pá, pá... Yo, Ray ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!